Nosotros tenemos información que nos está llegando en estos momentos por parte del gobierno de la República de Guatemala ya que a través del acuerdo 42-2021 se declaran tres días, tres días de duelo nacional en toda la República de Guatemala. Es así como el acuerdo gubernativo número 42-2021 pues da a conocer que se declara duelo nacional en todo el territorio de la República durante tres días por la irreparable pérdida de vidas humanas de los guatemaltecos Élfego, Roliberto Miranda Díaz, Marvin Alberto Tomás López, Rivaldo Danilo Jiménez además de Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Madeline Estefanía, Gudiel, Pablo Tomás, Paola Atámara y Zacarías Dora Amelia López, además de ello indican acá de Brandon David García Ramírez, Anderson Marco Antulio, Pablo Mauricio Rubel, sí, Elías Tomás Isidro, Leida Xiomara González Vázquez y Uber Feliciano Vázquez Asimismo a consecuencia del hecho suscitado en Camargo, Tamaulipas, en México es por ello que el gobierno declara estos tres días de duelo nacional debiendo permanecer la bandera nacional a media hasta en el Palacio Nacional de la Cultura y en todos los edificios gubernamentales es lo que ha ordenado el presidente de la República Asimismo expresa o se expresa en nombre del gobierno de la República el pesar y sobre todo la condolencia a los familiares de los guatemaltecos fallecidos instando a toda la población a compartir solidariamente el profundo dolor por la irreparable pérdida que enluta la nación vigencia, el presente acuerdo gubernativo empieza a regir inmediatamente y deberá publicarse en el diario de Centroamérica tal y como se ha hecho y nosotros se lo estamos trasladando estos tres días de duelo nacional que se declara por parte del gobierno de Guatemala en donde ya se ha indicado por esta lamentable tragedia, masacre que se...